Bien, vamos al pronóstico del tiempo para hoy, soñando con ir a la playa. Sí, ya estoy poniéndome traje de baño. Bueno, aquí está la quinta región, está cubierta de nubes, hay neblina. Incluso escuchaba por ahí que decían, hay garúa. Sí, garúa es lo mismo que llovizna, solamente que un término peruano, pero es lo mismo. Y está también, por supuesto, la región de Coquimbo, con bastante luminosidad, unos quiebres ya. Allá al norte también se observan nubes altas y nubes medias acá en la zona norte, del norte grande. Hay actividad convectiva en Cordillera, eso sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué sería la actividad convectiva? Rayos, truenos, relámpagos, granizos, lluvia. Todo eso está dentro de una actividad convectiva en Cordillera. Ya está apareciendo la lluvia activa. Usted la conoce como invierno boliviano, dígale como quiera, pero lo correcto es actividad convectiva. Oiga, Iván, le estamos poniendo música de día viernes, ¿ah? American Sound. ¿Qué tal? Sí, voy a tratar de moverme, estoy un poquito trasnochado. Oiga, sí, Iván, lo veo dañado. Estoy dañado, estoy muy dañado. Lo veo dañado. No, pero no es porque carreteó. No, no, no. Digámoslo el tero. Sí, no. No, se quedó trabajando hasta muy tarde Iván Torre haciendo unos informes muy cotosos, digamos. De repente me tocaba algo de pega. Y además nos contaba que ayer paseó y ese paseo lo relajó. Me relajó. Ay, conté toda su vida, ¿no? Listo, también. Pero eso nos van a decir que no es detrás, no chao. No, estuve. No, estuve. Estuve a la cordillera alta, al sector alto, el Cajón del Maipo, hacia las Melosas, hacia arriba. O sea, hay un centro turístico que están haciendo muy interesante, con puentes colgantes. Ya les vamos a contar más. Ya, pero te bañaste y porque me dijiste que... Metí las patitas al agua, por lo menos, ahí. Agua de vertiente. Igualmente. En la isla, pero rica. Te relaja mucho. Sí. Bien, vámonos a lo que nos compete, porque esa palabra se la escucho siempre a usted, a los periodistas. ¿Vámonos a lo que nos compete? Sí. Escúchame. Un clic de más. Un clic de más. Sí, sí, sí. De los muchos. Bien. Hay algunas nubes parciales, muy dispersas. No, tampoco, pero al fin del mercado está parcial. Pero, sin embargo, a despejar. La máxima se estima en 31 grados. Ayer fue 29.8 y esperamos 31 grados. ¿Hace menos? Sí, dejamos 30. Sí, no, sí. Dos décimas menos. Pensé que habíamos estado arriba a los 30. No, 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 dejamos 30. ¿Cómo se terminó la ola de calor? No, 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 dejamos 30. Se terminó, sí. ¿Y ahora continúa? Estamos ahí, al límite, al límite. Al límite, porque estamos... Si pasamos los 31 los próximos días, podemos tener una ola propia y pequeña. Ya. 31 grados para el día de hoy, con cielo claro. Veamos detalles para todo el país. Comenzando por la zona norte. Despeja al Ica, también en Iquique, con máxima 23 grados. En el interior, también, eléctrica. Antofagasta parcial con 21, copiapó 27 grados parcial. Y la Serena va a despejar con 20 grados. La región de Valparaíso está nublada, pero despeja con una máxima de 16. En la tarde, eso sí. Rancagua, Talca, Chillán y Concepción, con cielo claro, máximas de 31, 29 y 30. Respectivamente, en Concepción baja 24 grados. En la región de Araucanía, un día soleado con 26 grados. Buena temperatura, Valdivia 25, 24 en Osorno. Puerto Montt, 22, con cielo claro. La mañana, obviamente, algunas nubes. Y Quillón, muy nuboso, con 19 grados. Un poquito más azul. En la región de Aysén, Paracoyá, hay que precipitaciones. También en Chile Chico, pero con 21 grados. Puerto Natal es 14 grados. Cielo nublado con chubasco. También, también, Puerto Huile. Y, además, viento hasta 80 kilómetros por hora. Ayer hicimos un comentario acerca de Chile Chico, de la Cereza. De la Cereza, sí. Nos ven, ¿eh? ¿Le llegaron Cereza? No, van a llegar. Le prometieron Cereza. Le prometieron, pero van a... ¿Pero por qué solo ahí van? ¿Por qué no nos escribieron a nosotros? Si llegan a Cereza... Para el equipo, para el equipo. Si llegan a Cereza las van a repartir. Que manden unos 20 kilos, una cosa así. Oye, ellos portan a Chile y nos ven de Chile Chico. Oye, Chile Chico. Un saludo para ellos. Yo conozco, me encantaría. Siempre tiene como un microclima. Hay un microclima. Hoy día llueve, pero hay más temperaturas. Sí, de hecho, va a llorar más tarde que por lo menos que hoy hay. Estuve al frente de Chile Chico. Sí, esto es un foto que es precioso. Me faltó ir para allá y algún día voy a ir. Así que... Tanto para recorrer y conocer el Chile que está mal. Muy lindo. Iván Torres, al ritmo de American Sound, que hoy está de cumpleaños. Sí. 27 años de esta banda del Sound. Buena, ¿no? Buena. ¿Cuántas fiestas? Me pregunta por el pronóstico de los próximos días en la región metropolitana. Ah, de la que aquí venimos a dar el pronóstico, ya. Exacto. Los próximos cinco días. Próximos días despejados. 32 para este sábado, 31 el día domingo. Y baja levemente martes y miércoles. Por el momento se ve una baja en la temperatura. Un poquito, sí. Se agradece para los que no somos tan asidos de este calor. Esperamos 28, 27 grados martes y miércoles la próxima semana. Pero al fin y al cabo va a estar siempre despejado. Bien. He cumplido con mi deber. Sí. Ahora me repito. No, no se retire. No, Iván. Lo voy a invitar a viajar. Actualmente, Iván. Me encantaría poder invitarlo en serio y que nos fuéramos todos a viajar. Pero como no podemos, vamos a ir a la costa occidental de África. Esto para mí es un sueño. O sea, a la costa oriental de África. Esto para mí es un sueño. Esto se llama Sand Blue Beach, que es un hotel. Parece un cuadro. Parece un cuadro. Solo les digo que nada que envidiarle a Guanaquero. Cuando usted vaya a Guanaquero en la torre, se acuerda de mí. Las palmeras. Se acuerda de mí. Las palmeras, porque palmeras... Pero la playa, es la playa más linda de Chile. Ahora... Pero espérate, espérate. Quiero reparar en estas dos personas que están aquí, que yo las veo súper estresadas. Lo imagino. No, tiene que estar debajo de acá. Mire cómo ha apurado él. Mire cómo ha andado apurado caminando. No. Mirá. Qué rica. Qué rabia, qué impidida. Y va llegando a la playa, así como bajando a la playa. ¿Y ahora un huevo duro ahí? ¿Habrá qué? Huevo duro. ¿Habrá un huevo duro? No, no creo. Qué rico. Mi sueño, ir a conocer África, además. Sí. El continente que algún momento iré, sí. Pero cuando mis hijos sean más grandes, sí. Sí. Hay que vacunarse mucho para ir. Ay, qué bonito. Es complicado. Oye, precioso. Se ve bonito el tiempo. Miren, hay algunos tratos cúmulos por ahí, algunos cierro a la distancia. Buenas condiciones para ir ese día. Ya. Oye, Antorra, te hace el pronóstico de lo que quieras. Lo que quieras. Incluso de la costa oriental africana. Oye, maravilla. Un poco lejos, ¿no? Agradecemos estas imágenes. Iván. Qué bonito, ¿eh? Es la manera en que nosotros sobrellevamos el estrés de fin de año. Entonces uno viaja mentalmente. Y no es broma que hace bien, fíjate. Sí, pues. Soñar. Oye, pero realmente parece un cuadro. Tartono, ¿eh? Precioso. Tartono. Oye, tu polera igual a la piscina, Iván, Iván, Iván. Obvio, yo estoy ya listo para irme a la piscina. Ya. ¿Por qué minuto? Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Y nada, pues nos dejamos con esta imagen hermosa, con American Sound de fondo. Como para soñar, como para pasarlo bien. Además, día de viernes, ¿qué más que esto, digamos? Vamos a una pausa. Cortita. 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 Cortita.